¿Cuánto tiempo hace que vive en Almada? 60 años, 62, casi que 63, que voy a cumplir en diciembre. ¿Nació acá? Toda la vida, sí, nací acá. ¿Qué me puede contar de Almada, de la época en la que usted era niña, estamos hablando de 60 años atrás? Epa, 58, bueno, hablemos del año 65, que usted seguramente debe acordar. Y bueno, ¿qué le puedo decir? De la época en que íbamos al colegio, cuando se inauguró la plaza. A la escuela, yo recuerdo haber venido a votar, mis viejos vinieron a votar acá, porque somos de la zona horror Las Piedras, nos mandaban acá, no sé por qué todavía, un poquito lejos. Pero venían muchos alumnos. Mucha cantidad, sí, sí, había turno tarde y turno mañana. Sí, sí, algo de, yo no sé, no quiero mentir, pero 300 alumnos se hablaba, claro, porque había mucha gente del campo y mucha gente de acá, la caballeriza se llenaba de caballo, todo eso se llenaba. ¿Caballeriza? Adentro, claro, porque hay una caballeriza, adentro, afuera, estaba todo lleno de caballo, de los chicos que venían del campo, incluso mi marido venía del campo, y eran como 4 o 5 hermanos, ellos venían todos. ¿El apellido de su esposo es? ¿Mulier? ¿Mulier? ¿Todos sentientes alemán en el huelga? Claro, ellos vivían para la baxana, arboleda, que ellos entraban allá, en la perla, y se hacían todos esos kilómetros toditos los días a la escuela, en la helada, como sea, ellos venían, siempre. ¿Y no había huelgas casi? No, no, nunca, nunca, nunca que huelga, nada, no, 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 no. ¿Hasta sexto grado así o hasta séptimo? Séptimo ya había, séptimo, sí, 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 séptimo. ¿Cuántas maestras? Y creo que habían 4 de la mañana y 4 de la tarde, cuando se hacía doble turno, sí, 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 sí. ¿Recuerda alguna de esas maestras? Sí, sí. Mírame la camarita, ahí está. Ay, perdón. No, por favor. Este, Gladirrizo, la señora de Víctor Romero, que era Maru, Maru, Inés Girós, este, la Urdapilleta, qué sé yo, han pasado tanta cantidad de maestras por acá que, les digo la verdad, no me vi en el momento, este, la cantidad de maestras que habían, pero sí, muchas, muchas, sí. Una alegría, un bullicio, mucha vida, ¿no? Sí, 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 había una maestra que usaba unos taquitos finitos, Gladirrizo, era ella, la galería es larga, ¿no? Ella, donde salía de la cocina, hasta llegaba al último, era el tiqui, 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 hasta llegar al fondo de la escuela, eso era, era todos los días, lo cierto, se escuchaba. ¿Y usted, y usted, estaba acá en la misma localidad, digamos, en el casco urbano, por llamarlo de alguna manera, o estaba en el campo? No, 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 yo siempre vivía acá. O sea, que no tenía necesidad de ensillar. No, 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 no. Yo siempre vivía acá en el pueblito, sí, 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 mi marido, sí, la vez que, bueno, él se vino a vivir a Almada, cuando, sí, yo llevo ya 43 años de casada, ya él vivía a Almada, así que, se vino a vivir a Almada como 50 años él. ¿Qué recuerda del tren? El tren, sí, 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 lo habré usado para mis embarazos. ¿A dónde iba? A Cuelego de Chú. Todos los lunes, o los lunes, o cada 15 días, me iba a la mañana temprano, me iba a la mañana temprano, que iba al tren, salíamos oscuros de acá, y volvía a la noche. Me quedaba todo el día con Cuelego de Chú. ¿Cuánto demoraba el tren? Ven un poquito para acá, por favor, ahí está, un poquito para acá. ¿Cuánto, cuánto demoraba? En tiempo, claro. Sí, qué sé yo, ya no me acuerdo bien, pero hora y media. ¿Hora y media? Sí, porque iba lento. ¿Hasta dónde iba? ¿Iba a Burdina Rain primero o no? No, 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 de acá salía, iba directamente y paraba, donde está el costódromo, claro, ahí, ahí, sí, sí. ¿Vagones de madera o qué no? Sí, vagones, madera, eran marrones afuera, así que material, madera, madera ya no, era un material marrón, no era el madera. Cecilia me dijo que llamaba, ¿no? Sí, sí. Porque para los nombres soy terrible, me vivo olvidando. ¿Era una aventura para usted en un principio subirse al tren o después se acostumbró? No, 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 uno se acostumbra, después ya creo que quedó el coche motor, ya después del tren, ya se fue el tren, quedó el coche motor, que era uno más corto, era uno marrón, más corto, este, que se usó el último tiempo cuando ya se sacó y no sé. ¿Era la principal vía de comunicación? Sí, 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 bueno, había colectivo, había colectivo también años atrás. ¿Y los caminos cómo estaban? Estaban buenos, buenos porque el colectivo venía a la mañana y venía a la tarde. ¿Para cuando llovía? Y bueno. ¿Estaba el tren? No había, claro, justamente estaba el tren. ¿Acá sigo a haber aproximadamente 400 personas, 500 más o menos viviendo? Si me dice usted que había tantos gurises. Sí, sí, yo capaz con el campo y todo, sí, porque los sábados, mi marido dice, cuando los sábados que la gente del campo venía al pueblo, se llenaba en un negocio, en un boliche, era toda la cuadra, así, 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 todo era azul, que caballos, estaba todo lleno los sábados de la tarde. ¿Y el tren también cargaba alimentos, ganado, grano? Sí, sí, carga, carga. Seguramente piedras y cosas llevaba, el tren de carga sí, pasaba mucho, muchos vagones llevaba. ¿Y ahora pasa cada tanto? No, no pasa más. No, no, no. No, 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 pasa por parera. Por parera. Claro, no, acá hace años que no pasa. ¿Qué significó la desaparición del tren, entonces? Y bueno, es una lástima que haya desaparecido, la verdad, es una lástima, sí, porque tendría, hoy tendría que estar el tren, porque hubiera facilitado a la gente del campo, muchas cosas, abaratado muchas cosas, ¿no es cierto?, para hacer el viaje, a la gente del campo más que nada, ¿no es cierto?, porque está todo tan cargando. ¿Menos gente, por qué? ¿Por la salida del tren? Bueno, y menos gente, usted dice, pero acá qué trabajo hay, la juventud, estudia y se va. ¿Y antes qué? Bueno, antes no sé, pero se trabajaba más en el campo. ¿Había más campos? Claro, había gente que tomaba más trabajo, hoy ya las estancias son una, dos, tres, que tienen dos o tres empleados y nada más. ¿Con agricultura pasa eso? Entonces la gente, los jóvenes estudian y se van, se van, son pocos los que quedan acá, los jóvenes ya no se quedan en el pueblo. ¿Usted tiene chicos? Tengo dos, sí, uno que está acá, que tiene granja y trabaja en el campo, también entrando allá en el fondo, y uno en Gualegüechu que trabaja en los Germán, que está hace como 15 años en Gualegüechu, sí. ¿Usted cambia esto por algo o no? No, no, la tranquilidad que se vive acá, esto no se cambia por nada. Esto no tiene precio. No, no, no tiene precio, no, no, no. Como vivimos acá, no se vive en ningún lado. ¿A antes recuerdo...? En Pueblito sí, no digo, pero... Perfecto, antes se hacían bailes también. Sí, sí, hasta... ¿El Club Romero, verdad? Sí, el Club Romero y de últimos años a la escuela. La escuela que es más grande. Claro. Quedó enorme la escuela ahora, ¿no? Porque hay pocos alumnos. Uy, son siete. ¿Siete alumnos? Sí, siete, sí, siete, creo que quedaron, sí, sí. Yo tengo mis dos nietitas, de nueve y de siete, y dos, tres chiquitos más y no hay más. Es enorme. Y sí, calcule, es una maestra para todos los chicos. O sea, de ocho maestras a una. A una, sí. Bueno. No hay más gente. Está bien. Le agradezco su tiempo, la verdad que ha sido gratificante hablar con usted. Uno que viene del campo por ahí entiende, ¿no? Lo que es la paz, la tranquilidad. Lo único que ahora anda en moto es en su época, ¿no? Era algún caballo o algún surqui con alguno que por ahí había tomado una copa de más. Un patriciclo, moto, camionete, todo eso. Bueno, quedan dos iglesias acá, una... La católica. Y la nuestra, la luterana. Bueno, la gente va a misa, ¿cómo es la historia? Eh, no. A ver, ¿cómo se llama? ¿Ustedes servicios? ¿Cómo es? Perdóneme. Mi desconocimiento del tema religioso. No, viene el pastor y nuestro vive en Gualegüechú. Ajá. Viene de oculto, bueno, va a la misa y se vuelve otra vez en Gualegüechú. Subió el sábado por primera vez después del coronavirus. Y habitualmente, ¿cómo es? No hay nada, no hay otro servicio acá. No, 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 está bien, pero le quiero decir cada cuánto viene. Ah, bueno, ahora nos tocó porque justo el vino de Bahía Blanca y le agarró justito el coronavirus en Gualegüechú. Entonces vino el sábado por primera vez, en seis meses. ¿Y antes cómo era? No, era dos veces al mes. ¿Y la iglesia católica creo que me tiene misa una vez al mes? Bueno, ellos no sé cómo se manejan, ellos tienen también una vez al mes seguro, porque yo escucho la campana una vez al mes seguro que tienen, sí, ellos hacen un poco distinto. A ver, los tiempos han cambiado, ¿qué hace en su casa? ¿Mira televisión? Porque antes era complicado. Sí, miro televisión y ahora que tengo internet ya me... ¿Se ha visto o no? Bueno, sí, 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 sí. ¿El WhatsApp y todas esas cosas? No, sí, eso lo sí, eso lo es. Pero ya uno ya con el internet ya, a mí me gustan mucho las labores, soy de mucho tejer y bordar y... Entonces yo ya me meto mucho en esas cosas y miro y saco y voy, estoy aprendiendo y siempre haciendo algo. Siempre, trabajé toda la vida. ¿En el campo siempre? Siempre en el campo, allá estaba mi marido, 31 años trabajé. ¿Y que hacía todo un poco? Sí, podaba la vitrina, ayudaba a los chicos, mi hijo trabajaba en ese tiempo allá, cortaba pastos, limpiaba la casa, todo, hacía todo. Me iba a las 7 de la mañana con él y volvía de noche cuando él volvía. Cecilia, gracias. Otro día de hoy. Música 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 Estoy contenta. ¡Hoy es martes! Hoy es martes. Muy bien, Sebastián. Hoy es martes. Estoy contentísima porque tenemos visita. Sebastián, ¿estás contenta vos? ¿Sí? Bueno, vamos a poner... Entre ricos. ¡No! Desarrollamos nuestra vida diaria. ...que llevó muchos años y muchos sueños. Gracias a todos. Gracias a todos. ...se ocupar la comunicación en el territorio de la provincia y el reto del país. ...empresa su rato de la universidad. ¡Aquí está! A las horas del... ¡El camino! Ubicada en la parte beridional de la Mesopotamia y en el este de la República de Tendutina, Entre Ríos está conformada políticamente por 17 departamentos, siendo la ciudad de Paraná capital... ...bonito, la zona muy turística. Entre Ríos es un culto a la naturaleza, que generosa le dio un suelo fértil y un clima benigno. ¿Se escucha bien? ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a su callao. ¿Está muerta ahí? ¿Y ahora estamos ustedes? Supongamos que acá es en la hoja, ¿verdad? Sí, ya sea la número 5, la número 3 o el cuaderno que ustedes tengan. ¿Qué nos vamos a hacer? En la hoja vamos a colocar nuestra mano. Así, en la hoja. Y yo me la voy a colocar media inclinada. Y vamos a contornear con el lápiz. Sí, pues ponemos toda la mano, toda, toda la mano, todos los integrantes de la mano. ¿Cuál es el integrante de la mano? ¿No? ¿Los? ¿Qué son los dedos? Los dedos. Terminé la mano con la uña. Bueno, escuché un poquito. En cada uña vamos a hacer un ojito. O sea, una carita. La carita que lleva la cara. La carita que lleva los ojitos. La nariz. La bruja. ¿Qué es una nena? Podemos hacer el repelito. ¿Qué es lo que pasa? Una buena, también saben hacer ustedes. Una buena. Y no se olviden. Supongamos que yo hago un dedo grande para que ustedes entiendan mejor. Más para que este es un dedo de la mano, ¿verdad? Una mueven. También, un dedo de la mano. Vamos a hacer el diapante de la manos. Vamos a hacer el almohada. Vamos a hacer. Vamos a hacer elāmano. Vamos a hacer el barrio. Antes 곁adrún me bloquen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias! PASA ¡Aguarrense fuerte! ¡Karen! ¡Aguarrense! 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 ¡Suélteme y agarrense! ¡Por abajo no vale! ¡Aguarrense! ¡Jaz sour! ¡Jaz sour! ¡Jaz sour! ¡Jaz sour! ¡Jaz sour! ¡Jaz sour! ¡Rendú họ todas! ¡Jaz sour! ¡Aatло! ¡Suscríbete! 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 Bueno, muy bien, nosotros nos encontramos en la escuela número 98 de Almada, precisamente en un día muy cálido, muy lindo, conjuntamente con los chicos, con el personal directivo, con todas las familias que trabaja hace mucho tiempo y que ha reunido una historia riquísima, 50 años de esta trayectoria, de esta rica, bueno, historia que, vuelvo a repetir, que ha tejido la escuela. Vamos a hablar precisamente hoy con su directora, Leticia Castromán. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Contento porque, bueno, un día hermoso con todos los chicos. Esto es un día de fiesta. O sea, ¿cómo es todo lo que van a venir hasta que llegue? A partir de ahora, eso es. De aquí al 7 de octubre estamos en pleno festejo, digamos. Ya lo iniciamos, no sé si lo sabés, con plantar un árbol. Exacto. Eso no sé si lo filmé, pero te lo digo. Bueno, si Dios quiere, la semana que viene, como parte, digamos, de los actos que tenemos organizados, tendríamos la visita del señor Aubert, que va a venir a hablar sobre el clima, sobre cosas importantes que le interesan a esta gente, no solamente para los chicos, sino también para sus papás, los vecinos. O sea que estamos abocados a invitar a toda la gente que tenga interés. Claro, por supuesto. Por ahí aprovechamos esto, pero por supuesto no va a llegar hasta nosotros, pero le damos también como un modo de propaganda para que alguien por ahí escuchando se entere. No sé si vos por ahí lo pasas en la radio. Ah, ahí está. Bueno, bueno. Nosotros hacemos esquelitas a los papás, invitaciones, y de esa manera nos conectamos para que llegue la noticia hasta cada uno de ellos. Bueno, realmente esto es una forma hermosa de trabajo. Y, bueno, la familia de la escuela ha crecido una escuela hermosa, está bien pintadita, arregladita, y además no solamente lo que tiene que ver con lo físico, con todo lo que está plantado, lo que está puesto acá en la escuela, sino que la hermosura que hay por dentro de los chicos, de la atención, de la gente. Y vemos a un costadito de la escuela, contigo la escuela, la primera escuela, ¿no? La primera escuela. Según cuentan, según los libros que hemos estado investigando, mirando, que en realidad yo he pasado por muchas escuelas, pero en ninguna escuela encontré un legajo de tanta época atrás. Es como que uno revive leyendo los libros, toda la historia que por ahí es una cosa increíble. A partir de leer esos libros, la gente que ha venido, lamentablemente hace pocos días perdimos la persona más anciana, digamos, Don Tico Magallán, que era el mayor de los que vivían, el año pasado o hace dos años, no me acuerdo, lo trajimos para el que nos cuente su historia en referencia a la escuelita vieja. Bueno, los libros coincidieron exactamente. Dice que no se decidía la forma de dónde ubicarla cuando se decidió, porque este señor Romero que nos donó el lugar había donado un campo muy alejado, digamos, del centro, de donde estaba la mayoría de la familia. Entonces los vecinos se pusieron en contra y la trasladaron, que dio lugar a que después el ferrocarril le diera su impulso a este Almada, que según cuentan los libros, en una época había cerca de 200 chicos, de alumnos. Era una barbaridad, era tal la necesidad que tenían de escuela, que desde el año 20 que fundaron aquella, hasta que construyeron esta, notas y notas y notas y el gobierno y a los diputados y a todo el mundo, para ver si lograban un espacio cómodo, porque había tres turnos, escuela dividida por una mampara. Era realmente trabajar así, era muy difícil, hasta que por fin lograron algo que hoy nos queda grande en realidad, porque es demasiado escuela por ahí para lo pocos que somos, pero qué va a ser. Y maravillosamente se cuida, además con gente que la quiere, no solamente la parte de la escuela, sino que el jardín, el pastito bien cortado, donde los chicos pueden atar su caballo, donde llegan... Bueno, todo esto es inmenso y es próximamente, o sea, los preparativos que tiene para ir apuntando a celebrar su propia historia el 7 de octubre, ¿verdad? El 7 de octubre. En realidad el 7 de octubre vamos a festejar las bodas de oro de este nuevo edificio. Claro, porque en el año 70 se festejaron las bodas de oro del edificio viejo, digamos, de la escuelita. A pesar de que ya la escuela funcionaba acá, se recordó, o sea, que dos bodas de oro en realidad vamos a festejar, ¿no es cierto?, con este festejo del 7 de octubre. Porque fue fundada en 1950, pero de aquí a que la terminaron, hasta que los chicos pudieron entrar, fue en el año 1951 en realidad. Según dicen, ahí cuenta la historia, alrededor de mediados de abril tomaron posesión de la nueva escuela del año 1951. Y qué raro, por ahí la mayoría de las escuelas, siempre se la recuerda por un nombre, no tiene un nombre que la haya representado, ¿no? Sí, en alguna oportunidad se le quiso poner el nombre de José H. Romero, que fue el señor que donó el lugar, que realmente era una persona muy querida en la zona, muy importante porque llegó a ser diputado de la provincia. Aparte tuvo una muerte muy, digamos, conmocionó a todo el lugar porque se murió en su trabajo. ¿Qué es el señor que donó el lugar? Gracias. 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 Gracias.